Es mejor que me dejes marchar Sin hablar, sin decir adiós No hay razón para estar junto a ti Nunca más lograré tu amor Déjame gritando a solas mi dolor Andando siempre bajo el sol Tratando de aliviar mi corazón Déjame ir lejos a cualquier lugar Poder igual que ayer cantar Tan pronto yo consiga olvidar Déjame para siempre borrar De mi piel todo tu calor Por favor no me pidas perdón Nunca más te daré mi amor Déjame llorar a solas mi dolor Poner distancia entre los dos Tratando de aliviar mi corazón Déjame que vayas a cualquier lugar En donde pueda al fin soñar Tan pronto yo consiga olvidar Déjame gritando a solas mi dolor Déjame gritando a solas mi dolor Andando siempre bajo el sol Tratando de aliviar mi corazón Tratando de aliviar mi corazón Tratando de aliviar mi corazón Déjame ir lejos a cualquier lugar Déjame ir lejos a cualquier lugar Poder igual que ayer cantar Tan pronto yo consiga olvidar Tan pronto yo consiga olvidar Déjame llorar a solas mi dolor Poner distancia entre los dos Tratando de aliviar mi corazón Déjame que vayas a cualquier lugar En donde pueda al fin soñar Tan pronto yo consiga olvidar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.